Hola que tal amigos que siguen el canal de su servidor Omar Dazaef En esta ocasión vamos a hacer el unboxing y review de la figura número 5 de Street Fighter De la colección de Planeta de Agostini El día de hoy ha salido a la venta Hoy es miércoles en la Ciudad de México Esta figura se atrasó Hoy reitero es miércoles 23 de noviembre del 2022 Y se retrasó Se retrasó Casi no hay, ha bajado la demanda Eso también hay que decirlo Y pues lo traigo para todos ustedes Podemos checar que nos trae Y nos vamos a apoyar de un poco de música de fondo para la ocasión Mira nomás, a ver voy a hacer un acercamiento He estado leyendo que hay distintas tonalidades en el verde Este es del año 2022 Que hay algunas figuras del año 2020, 2021 Que traen diferentes tonalidades Aquí tenemos el blister Ahorita abrimos la figura Vamos a checar Un poquito lo de la revista Ustedes ya saben Que aquí comparto Un poco Lo que trae Trae un cartón protector Y vamos a descubrirlo juntos Quien nos trae Aquí nos dice El rey de la jungla Lo voy a dejar tantito ahí Por si quieres hacer pausa Y leer lo que trae En esta introducción De la revista A ver si ahí se ve bien Modificación genética Curiosidades La bestia verde Y bueno pues aquí Con garras y colmillos Por si quieres hacer una pausa Yo me acuerdo que Los choques eléctricos Los acaba Apretando rápido Los botones Y ya Un like Por si jugaste con blanca En el video Ayúdame a compartir Y a difundir Ahí está el fondo De Mira esa belleza Apenas vamos En la figura Número 5 Y te comparto Desde el sur De la ciudad De México Ahí tenemos A Gail A T-Hawk A Balrock A Blanca A Ken A DJ A Kami A Vega A Dalsim Sangye Chunli Fei Long Sagat Ryu Honda Bison Ha llegado el momento De la verdad Vamos a darle Esperando que No tenga problemas Con el audio Ya saben que esto Es de derecho de auto Y es el momento Que todo coleccionador No quiere Reitero Abrir las figuras Hay algunas personas Que lo mantienen En su blister Y así lo guardan O con todo Y el cartón Y con todo Y el empaque Pero aquí Lo estamos abriendo Para todos ustedes A ver Aquí lo tenemos Tenía este Oh mira Está Está guapetón Está chulo A ver Vamos a hacer Unos acercamientos Sus dedos En los pies Miren aquí Tiene un pedacito De cadena A ver Los cabellos De picos ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay wey! ¡Tíralo! Mira esos músculos Blancas Tan bien definidos Cuando va caminando Ahí La droga Tratar de hacer Un movimiento Ahí Pero cuando se hace Para atrás O cuando se metió Unos dientazos ¡Oh! ¡Oh! Like para más videos ¿Cómo lo ven? A ver un poquito Más de detalle Ahí En la cara Están Están muy guapos Estas figuras Están bien Trabajadas Para Pintarlas A mano ¿Ustedes ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Pues espero que les haya gustado Amigos Miren ese detalle En las manos Y recuerda que si eres De algún estado De la república Pues Y no han llegado Puedes escribirme Y que yo te la pueda conseguir Nos ponemos de acuerdo Y pues hasta aquí El video del día de hoy Amigos Espero que les haya gustado Una figura más Y voy a estar haciendo Los reviews De estas figuras Y nos vemos en la próxima